¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¿Qué la yo os dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Pues qué clase de chino es? Habla francés, dile que deje de jugar. ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¡No! ¡Quiero que hables en español, chino-francés! ¿What are you doing here? ¿You're not supposed to be here? Get back and stick to the plan. ¡No!